Y además es un buen momento porque estamos en pleno desarrollo del mes de las letras en Cartagena. Sabéis que se ha celebrado el Festival Internacional de Literatura en Español, el FILE. Este mismo mes vamos a celebrar la Feria del Libro. Hemos tenido también la Semana de la Novela Histórica. En fin, es el mes de las letras y creo que es positivo, ¿no? Porque estamos fomentando sin duda el hábito a la lectura y entre los más jóvenes, que es el objetivo también de este premio. La joya especial de la literatura infantil y de promocionar los hábitos a la lectura es el premio Mandarache y Atsi. Que os lo vamos a presentar en esta nueva edición, que ya son 19, ¿no? 19. Como sabéis, lo que hace precisamente especial estos premios y únicos es la participación de todo el jurado de jóvenes que se inscriben en los comités de lectura. Se trata del mayor jurado literario que hay en el mundo. Son más de 7.000 jóvenes de entre 12 y 30 años los que participan. El mayor mérito, sin duda, es la movilización de los estudiantes. Y en esa movilización los protagonistas sois los profesores. Porque sin esa labor de los profesores difícilmente se haría la movilización. En esta edición me comentan desde la concejalía que vamos a incrementar la presencia de los técnicos de juventud en los centros educativos del municipio. Precisamente para aliviar un poquito a los profesores de algunas de las cargas que tenéis en el intercambio de recogida de libros o en la recogida de valoraciones, por ejemplo. Entiendo que eso es una petición que habréis hecho y que ha sido bien considerada. Y reuniremos 3.000 estudiantes, como sabéis, en las actividades literarias y las firmas de libros que se celebrarán el 10 de abril. Haremos el encuentro de los tres finalistas del premio H y el 11 de abril con los finalistas del Piero Mandarache. Esa maravillosa fiesta que se organiza por todo lo alto en el Auditorio del Batel, donde todos... Esa os gusta, ¿no? Yo noto que se vive con mucha intensidad, que terminamos todos bailando, además de disfrutando, por supuesto, de la lectura y de la deliberación del jurado. Subrayar para terminar un par de novedades que demuestran también que el premio sigue creciendo después de 19 años. Por primera vez se han seleccionado dos cómics, me han dicho, para los premios H, lo que enriquece aún más, si cabe, el objetivo de este proyecto. Y también que la sección internacional de orillas Mandarache ha aumentado su participación un 40%. Como sabéis, son mucho más con los premios. Es un proyecto educativo, es importante destacarlo, es un proyecto educativo que nos ha convertido en un referente nacional e internacional. La experiencia ya obtuvo el premio nacional al fomento de la lectura, pero sobre todo tiene el premio del reconocimiento de docentes de toda España que lo valoran como una referencia. Y nada, pues como pueden ver, son tres los libros de H que proponemos el grupo promotor, que bueno, pues la verdad es que harán reflexionar a los alumnos sobre temas que son imprescindibles. Y al mismo tiempo, pues fomentaremos, intentaremos que fomenten ese gusto por la lectura que es tan necesario. Yo creo que son tres propuestas de hondo calado que además nos van a hacer pensar y disfrutar a la vez. No, 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 va muy bien. Queda inaugurado el premio Mandarache H 2024. Gracias.